Joven fue capturado por serenos del tambo al ser acusado de robo. Realizaban el patrullaje por el parque Los Sombreros cuando los gritos de una mujer alertó a los miembros de serenazgo, siendo acudida. La mujer señaló ser víctima de robo. Este hecho ocurrió a las 10 y media de la mañana en el hospedaje Corigol, ubicado en el Girón José Olaya, número 129. La agraviada identificada como Pamela Landeo Soto, de 20 años, señaló que un inquilino salió corriendo del local llevándose consigo un televisor en vuelta en una sábana. Este habría salido corriendo a intentar escapar a bordo de un taxi y luego corrió. Serenos Ibarra y Mancilla, quienes en una intrépida y rápida acción, capturaron al delincuente llevándose un televisor. Esto se habría suscitado cuando el sujeto justo salió a domicilio e intentó huir a bordo de un vehículo. Efectivamente, el PROVOX de placa del doble 1i 173 de color blanco fue capturado a inmediaciones del hecho. El delito contra el patrimonio se contempló en flagrancia y de inmediato se llamó a tener la Policía Nacional de Perú para que interviniera en este hecho. El agente Sereno, en captura, logró intervenir y reducir al presunto delincuente. Efectivamente, salieron corriendo y la velocidad del Sereno Mancilla hizo que lo capturaran en fraganti y esperaron la presencia de la... ¿Qué es lo que habría sustraído el delincuente? Un televisor de la vivienda. Entonces, un tremendo televisor de un, no sé, 57 de diámetro para que ellos puedan llevarse. Los serenos intervinieron a Wilber Pérez Davirán, de 23 años, quien presentaba signos de haber ingerido licor y que en su poder tenía el televisor. Asimismo, el conductor del taxi, independiente identificado como Raúl Ramos Yucco, de 30 años. Ellos fueron trasladados a la comisaría del sector.